Son las 2 y van las 3 1 Una finca en la playa de Los Cabos, Baja California Sur, que fue de los hermanos Arellano Félix y 4 de 7 casas ubicadas en Culiacán, Sinaloa, acudicadas al cartel de Pacífico, fueron rematadas en la quinta subasta con sentido social del Instituto de Administración de Bienes y Activos. En esta ocasión se obtuvo un total de $16.208.507, de los $32.5 millones que se esperaban y que serán destinados a orquestas infantiles de música del Estado de Oaxaca. De los 45 lotes que fueron ofrecidos en la subasta a martillo en el Complejo Cultural Los Pinos, la Casa de Playa de Comisar al Cartel de Tijuana fue la que obtuvo el precio más alcanzado durante el evento. 2 Se encendieron las alarmas entre los consulados de América del Sur en México, cuando se volvieron virales las fotografías de niños venezolanos durmiendo en el piso del aeropuerto de Cancún. Luego de que autoridades migratorias les negaran a ellos y a sus familiares la entrada a nuestro territorio y los dejaran desasistidos por horas. El consulado de Colombia en México reveló a Excélsior que de todos los países el nuestro es el que más rechaza pasajeros colombianos en sus aeropuertos y más viola sus derechos humanos. Mientras Estados Unidos negó la entrada a 5.385 colombianos en los últimos tres años, México han regresado a 15.407. Las voces de turistas provenientes de América del Sur se han intensificado y unido para denunciar maltratos y humillaciones por parte de agentes migratorios en los aeropuertos mexicanos. 3. La Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, acompañarán las investigaciones por la masacre a la familia LeBarón. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dirigió una nota diplomática a la embajada estadounidense para que se transmita a la FBI la investigación para trabajar de manera conjunta en la pesquisa. La Cancillería agregó que en el amplio marco jurídico de cooperación bilateral se contempla la colaboración en procuración de justicia y realizar ciertas actividades de apoyo técnico binacional. Subrayó que los agentes estadounidenses que participen únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán armados.